Bueno, regresamos a seguir participando con nosotros. Vámonos con Jorge, nos tiene una entrevista muy importante para todos ustedes. Adelante, Jorge. Ceci, querida, perfectamente, bueno, pues, para toda nuestra gente que ya está listísimo, llegó el momento de ¿Qué crees, señora bonita? Activarse y moverse. Pau, qué gusto tenerte, Paulina, bienvenida aquí a tu casa de Vacuerazones. Muchas gracias. Y fíjense, hay una técnica que seguramente la has visto, ¿OK? ¿Cómo se llama esta técnica? Jumping Fitness. Ahí está, entonces ya lo saben. ¿En qué consiste? Se preguntarán ustedes, a mí toda esa gente que lo está brincando ahí en un trampolín, es eso. Entonces, yo ya se los dije, pero bueno, ¿En qué consiste esta técnica, Paulina? Jumping Fitness es entrenamiento arriba de trampolín pequeño, nuestra técnica es en trampolín hexagonal de ligas, y nuestros trampolines cuentan con un pedestal. OK. Que hace el entrenamiento que sea más seguro. Esta parte, bueno, de la seguridad que tener muchísimo cuidado con todo mundo, y precisamente, ¿Quién es candidato para poder hacer esta técnica? Excelente pregunta. Casi todo el mundo es candidato. Edades, no tenemos límite de edad hacia arriba. Hay diferentes tipos de entrenamiento, para los niños tenemos Jumping Fitness Kids, y para mayores de dieciséis años tenemos Jumping Fitness básico, Jumping Fitness Power, muchas formas de entrenamiento. Las únicas contraindicaciones serían estar embarazada. OK. Posparto menor a seis meses en caso de cesárea, o tres meses en caso de parto normal, y enfermedades cardiovasculares. OK. Oh, buenísimo. Entonces, fíjense, ya si tú estás dentro de estas exclusiones, pues bueno, ahí no, pero ya mamás que ya tuvieron a sus bebés, espérense, unos siete, ocho meses, ya después lo pueden hacer. Con eso. Si estás embarazada, ahorita todavía no, pero pues bueno, definitivamente que cuidan muchísimo esta parte de nuestra gente, ¿cierto? Claro que sí. Y algo que me encantó, perdón, que que dijiste, la seguridad. Sí, la seguridad ante todo. Es importante que les mencione que nuestros trampolines absorben por completo el impacto en articulaciones. OK. Entonces, personas que tengan problemas en rodilla, tobillos, columna, lo pueden realizar. Es un entrenamiento de muy alta intensidad, quemamos hasta mil doscientas calorías. Wow. En una sesión de una hora, pero de muy bajo impacto. De bajo impacto. Entonces, cualquiera puede subirse. Perfecto. Oye, y esa parte me encantó porque bueno, el impacto se está ahora sí que enfocando completamente en el trampolín. No en tus rodillas, ni en tus tobillos, ni en la cadera. Así es. Las ligas absorben el impacto y hace que el entrenamiento sea muchísimo más efectivo que un entrenamiento al ras del piso por los cambios de gravedad que tenemos durante todo el entrenamiento. OK. Oye, y bueno, estamos viendo algunas de las imágenes y si requiere, si a mí me pones a hacer eso, es como primero subo la mano o lo brinco, ¿qué onda con esto? ¿Cuánto tiempo podemos llevar para lograr esa coordinación que estamos viendo ahorita? Si yo llego a la primera clase, la primera sesión con el trampolín, yo soy nuevo en todo esto, pero quiero porque me da la atención, ¿qué me vas a poner a hacer en el primer momento? Primero tienen que perderle el miedo al trampolín. OK. Porque cuando se suben, les da miedo. Entonces, perderle el miedo, agarrarle confianza, importante, familiarizarse con el bote. El entrenamiento no es saltar hacia arriba, sino empujar hacia abajo, abdomen activado todo el tiempo, entonces familiarizarte con el movimiento, y más o menos nos tardamos un mes en que ya vayas coordinado y a tiempo con la música, porque el entrenamiento se hace al ritmo de la música. Entonces, el entrenamiento hace que tu cerebro piense que estás más divertido que entrenando. OK. Por lo que es muy canalizador de emociones. OK, súper padre. Fíjate que esta parte me encanta porque definitivamente luego de repente preguntan, oye, ¿cuál es el mejor ejercicio? Yo digo siempre a la gente, el que se hace. Así es. Y ¿cuál es otro de los mejores ejercicios? El que tú disfrutas. Y yo creo ahorita, bueno, estamos viendo las imágenes y bueno, se ve la sonrisa ahí, de verdad, que se disfruta y se goza el ejercicio. Para eso es el ejercicio, ¿cierto? Sí, para aventar todo lo que traigas durante esos sesenta minutos, canalizar si estás triste, enojado, estresado, lo avientas en el trampolín. Esa facilidad tiene el trampolín con el entrenamiento, que saca lo que traes, lo avientas y disfrutas enormemente. Buenísimo. Fíjate que esto está bien interesante porque ahorita con todo lo que estamos viviendo, la contingencia, el encierro, el miles de cosas, yo creo que esta es una técnica buenísima como para sacar todo eso que traemos también, ¿no? Sí, así es. Tenemos clases presenciales y tenemos clases en línea. OK. Importante que nuestras clases presenciales no hay contacto entre alumnos. Súper bien. Cada quien en su espacio hace que sea un entrenamiento seguro y si tienes trampolín en casa, pues también puedes entrenar con nosotros. Eso sería buenísimo y pues bueno, si a mí me interesa, ya mencionaste algo bien interesante, si ya tenemos el trampolín, pero no sé cómo usarlo, entonces, ¿cómo le puedo hacer para poderme contactar contigo? Nos pueden marcar, les paso mi teléfono, creo que va a aparecer en el, en cámara, treinta y tres, veintitrés, cuarenta y tres, seis, cinco, siete, siete, y en redes sociales, Instagram, y Facebook, Paulina Rodríguez punto MX, y Fitwell punto MX. Perfecto, buenísimo, entonces, ya lo saben, pues, si queremos iniciar una técnica nueva que a mí, más que lo que me enganchó, fue como la diversión que le podemos poner. Es increíblemente divertido, el día que gusten, todos aquí en el programa están invitados a saltar. Buenísimo. Hacemos un arriba corazones, arriba del trampolín. Oye, nos encantaría estar ahí atrepados, haciendo ejercicio, a ver cómo, cómo nos va, cómo acabamos, pero bueno, Paulina, regalitos, escuchen bien esto, fíjense, Paulina trae regalitos para ustedes, entonces, escuchen con atención. Tenemos para toda la gente que ve arriba corazones, dos planes de ocho clases mensuales, para cómo quieres manejarlo, las dos personas que. Que se comuniquen aquí con nosotros y ya este, bueno, que nos digan precisamente que quieren participar por esto. Que quieren saltar y que remar calorías. Eso, y divertirse. Y divertirse. Eso, porque vamos a sudar la gota gorda y pues bueno, ya lo saben acá. Realmente, bueno, esta esta técnica, Paulina, divertida, práctica, entonces, bueno, yo creo que todo el cuerpo se va a estar moviendo, pero desde acá hasta la planta. Activamos mínimo cuatrocientos músculos. Se da cuenta, señora bonita, entonces. Cuatrocientos músculos en la sesión. Y cómo van a tener con la sonrisa, así, contentos de todo lo que estuvieron ahí disfrutando. Paulina, de verdad, gracias por toda esta información que nos trajiste y gracias también por crear salud en todo esto con nuestra gente, en la manera que lo estás haciendo. Gracias a ustedes por invitarnos a enseñarles un poquito de lo que estamos haciendo y que se enamoren como nosotros amamos entrenar arriba del trampolín. Eso es buenísimo, entonces ya lo saben, si tienen dudas, comentarios, aclaraciones, comuníquense con la expertación en sus redes sociales y te invito a que te quedes con nosotros porque vamos con Ceci, porque hay muchísimo más. ¿En dónde? En Arriba Corazones. Muchas gracias, gracias.